Música Visitantes del interior de la República Mexicana y de países de América Latina disfrutaron del segundo día de actividades del Festival Internacional del Globo que se desarrolla en León, Guanajuato. Desde temprano, cientos de familiares y amigos se dieron cita en el Parque Metropolitano con la emoción de poder apreciar este espectáculo multicolor para captar la mejor postal. Con una afluencia mayor, este espectáculo dio inicio desde las 6 de la mañana, en la que 200 pilotos y 600 voluntarios fueron los protagonistas quienes dieron pie a que el cielo leones se llenara de globos de distintas formas y tamaños. Los aerostatos, que duraron aproximadamente dos horas en vuelo, estuvieron conformados por distintas figuras representativas de distintas empresas e instituciones del país, entre ellos el de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, el cual es piloteado por el estadounidense Stuart Enlow. Con el paso de los años, esta festividad ha atraído la atención del mundo al posicionarse como el mejor en México y el tercero más importante a nivel internacional. Con información de Iván Santiago e imágenes de Eric Gómez y Frida Falcón, enviados Notimex.